El Papa Francisco recibió en la Santa Sede a la Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Durante la audiencia privada dialogaron sobre la paz de Colombia, el cambio climático y la reparación histórica a comunidades afrodescendientes e indígenas. Un apretón de manos acompañado de un cordial saludo fue el recibimiento del Papa Francisco a la Vicepresidenta Francia Márquez en el Vaticano. Muy bien, gracias por estar aquí. No, gracias a usted. Estoy muy contento. Hubo espacio para las fotos previas a la audiencia privada y también tiempo para conversar sobre Colombia. Le manda a Colombia un mensaje de amor, de alegría y de esperanza de compartir en familia en estas Navidades. La búsqueda de la paz, la lucha contra el cambio climático y la reparación histórica a pueblos indígenas y afrodescendientes fueron algunos de los temas que abordaron en el encuentro que se prolongó por unos 40 minutos. El Santo Padre nos invita a seguir trabajando de manera incansable por lograr la paz, la justicia social y la dignidad para todos los colombianos y colombianas. Una marimba fue obsequiada al pontífice por parte de la vicepresidenta, quien también recibió regalos de Francisco. Una placa elaborada en los talleres de la Santa Sede y las encíclicas escritas por él con su firma. Y a esta hora avanza la reunión entre Nicolás Maduro y el presidente de Guyana, Ifran Ali, para abordar el conflicto que ha generado la disputa por el exequivo.